Hola, estamos acá en el centro de compra. Qué hermoso. Qué hermoso está todo. Estimado cliente, buscando que su familia en los establecimientos de la terapia en la ceguera, le recomendamos no dejar sus objetos personales en el coche de compra de supervisión. Qué hermoso es eso. Esto me encanta. Wow, miren eso. Para los bebés, qué hermoso. Miren acá, acá está mi hermanosca. Qué bello. Wow. Unicul, qué hermoso. Muchos de bares flores. Hay muchas pedazas que tengan que enseñar. Qué hermoso es de las flores. Me muero. Acá hay más cosas para enseñar. Olla, licuadora, microondas. Wow. De vuelta. Miren, amiguitos. La vieja, la vieja, la cuñera. Chicos, ahorita nos... Acá les tengo que mirar bastante juguetes. Ay, bastante cuadernos. Espérense, ahorita les voy a mostrar. Ok. Miren. Unicornio. Vamos, unicornio. Miren, miren, hay más mochilas. Ay, no. Miren. Ay, qué bonito. Pon, pon. Ah, qué bon... Ay, es de colores. Qué bonito. Guapo. Ya. 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 Pueden en los comentarios que cualquier mochila que me coja. Ya digo, esta. Lonchera. Podría ser alguna de esta. Esta. Wow. Acá viene de colores. A ver. Miren. Y también acá. Hay punguete encima. Wow. Qué bonito. Qué bonito. Una muñequita. Con su lechis. Este me encanta. Viene con su cuadradito para jugar. Son estos. Pane de papilla. Chupón. Un osito. Miren. Muñequitas. Muñequitas. Qué hermoso. Miren esa espada. Chupón. Wow. Wow. Chupón. Qué bonita. Me gusta esta. 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 Me gusta todo. Sí. Oh. Qué bonita. Ponguete. Pero muy gorda. Aquí. Aquí. Oh. Esta hermosa. Miren. Qué bonito. De marido de poni. Oh. Lonchera. Qué bonito. Qué bonito. Es una sirena. Wow. Qué bonito. Ay, mi pajarito. Hay mucho. Wow. El flamenco me encanta. Wow. Wow. Miren. Mamá. Wow. Miren. Qué bonito. Esta de chino de chen. Qué hermoso. Ay, esta bebé está tierna Miren, cuadernos No Qué bello Son plumones Y stickers De unicornio Ay, hermanita, me encantan los unicornios Ay, yo quiero este Borrador de estrella Con una cuadernita y dos Miren, hermosos Qué hermoso Miren, qué hermoso Miren Está realmente hermoso Miren estos Vamos Vamos Playgots Ositos hermosos Qué bonito Wow Esto me encanta Esto también, esto también, esto también, esto también, esto también Me gustan todas ¿Qué es esto? Buen guapa Wow Qué bonito Esto está hermoso Realmente hermoso Wow ¿Qué es lo que me gusta? 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 Unicornio Wow Miren Esto está hermoso El de corejito Y el de panda me encanta Miren Miren, acá hay más Wow Estos plumones yo los quiero Ay, qué hermoso Este también tiene colores El dúo Wow Chicos, vean Hay un cuaderno de unicornio Pancakes de unicornio Qué bello Mónicos Ay, hermana Hay varios de unicornio Y son bien hermosos Y no puedo decidir Mírculos Wow Chicos Hay varios Pero con tanto ¿Qué es lo que me gusta? Ay, ay Mejor que no veas El de unicornio Sí No voy a ver Porque se me va a antojar Ay, qué bonito Si contienen stickers Ay Ya se nos van Vamos Ay Está todo hermoso No me resisto Todo Qué bonito Ay, yo veo la hora Por comprarme un cuaderno De unicornio Y mi mochila Comprar Por eso Les dije Que pongan acá Bacita en los comentarios Cuál Escoja de mi mochila Ese plomo de ya O De esponjita De colores También es un Encorso Hermoso También voy a venir Con mi mamá Que pueda chorear Todo su plata Posquita Hermano Enséñalos A las presasuras Un juguete de pantera Enséñales Es bonito Mi hermano Es bien Lierta Ahorita vienen Aquí ¿Va? Es el televisor Este también Son hermosos Este día Le pasé de chévere Ay, qué hermoso Es para atender La cama Qué bonito Y ahí está La loca De mi hermana Saluda Loquita Ay, yo siento Me caigo Que siento Me resbalo Ok Ok Hermosos Miren Aquí está Margarita Y Oscar Saluda Oscar Hola Ya saludaste Miren Qué bonito Qué bonito Es Este lugar Acá va a estar oscuro Sí, es oscuro Ahora La luz Vamos afuera Ay, está comiendo alguien Ay, mi familia Uy, se está haciendo frío Yo estoy comiendo Un momento Voy a decir Tal vez a dónde nos vamos Ay, 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 ya Ya Mira, no somos acá Pero en este momento Los juegos están cerrados En otro momento Sí En otro momento Otro día Sí Se abre Porque ahorita está cerrado No se puede entrar Yo estoy haciendo Yo estoy haciendo Mucho aire Miren Y eso que me interesa Y nunca saca Saluda Saluda Oscar Saluda Saluda Marjorie Ella está como loca Como siempre Miren ese tren Wow Hermosos Vamos a subir Ese tren Ya nos vamos a subir No se pueden parar No se pueden montar En el banquito Ok Pásamelo 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 baby Pásamelo Pásamelo Dentro de mi corazón, muy dentro, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento. Dentro de mi mente a cada momento, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento. Happy, 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 happy. Yo sé, chica, eres tu baby, pero eres too baby, happy. Mántate cerca, please, de tu carna gusta su matiz, quiero estudiarte su jornada. Tú me pones muy feliz, como un aerobliz, como si me hubiera ganado el otro quiz. Pero me haces una miss, me gustas demasiado, por ahora días que nos diste exagerado. Con el corazón acelerado enamorado Sabes que yo soy el indicado estoy Ay chicos estamos dejando sumar como 5 y 2 y 4 Y no sabes que tu vives en mis pensamientos Y tu eres mi luz Estas mentira muy dentro Dentro de mi corazón Muy dentro La dueña de ese sentimiento La que me roba el aliento Y mi mano tiene el contento De mi corazón acelerado momento La dueña de ese sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Happy, 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 happy Sabes que te pones así Cuando escuchas los Mendoza baby Estas riendo así La dueña de ese sentimiento Acá también puede venir a estar Ahora haciendo un trencito DJ Juno Y ya nos vemos en el trencito Y ahora vamos al ritmo del trencito ¡Ay! ¡Ay! Papi! ¡Ay! ¡Ay! Ay, vamos a bajar.